buenas noches porque estamos apurando hasta última hora estamos aquí en el campo esta hora es cuando mejor se ven las aceitunas en la cámara hoy hemos estado aquí plantando habas en aquí en el campo en lo que se labró ayer vemos un poco las aceitunas en esta zona hay más cantidad bueno pues hemos estado aquí plantando habas un poco en la finca porque eso ya se sabe que los corzos no no se lo comen porque pasó que en el huerto al labrarlo con la moto azada no se hace la tierra muy fina ya se sembró habas pero al llover así con intensidad en esta época sé que sale una costra bastante gruesa y impide como que la haba pueda empujarla y salir claro labrando así de esta manera que queda algún terrón eso dificulta que se formen costras después de una lluvia y ya pueda salir más fácilmente se ha hecho un surco un pequeño surco aquí quedan unas habas un paquete comprado de medio kilo y tampoco ha dado para mucho no pero ya ya se tendrá semilla para el año que viene que es otra variedad que no tenía aquí vamos a ver también unas habas que se plantaron hace dos o tres semanas que que por ejemplo aquí no se ha formado tanta costra están aquí hay aquí van aquí hay una haba que va a salir si sacamos un poco porque ya está empujando el terreno no sé si se verá hay que vigilar también de no romperla no 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 se acaba de ver y apreciar aquí también hay otra hay otra a cierta distancia pero como están empujando se ven que la haba está primero formando las raíces y luego está empujando que ahora ahora lo he visto aquí eso va a tardar va a tardar unos días en acabar de salir si llueve aquí también hay otra que se nota que está empujando y debajo se ve lava pero no se ve la parte vegetal que va para arriba sino que la raíz que va para abajo ha empujado un poco el terreno el terreno bueno pues bueno pues a esta hora ya ya toca retirarse a hacer otras tareas que como descansar y comer bueno un saludo una la y bueno ya ya